Vámonos, vamos a empezar, vamos a empezar con el chisme, porque Galilea Montijo parece ser que no fue bien recibida por parte de los seguidores del programa Netas Divinas, y ya ven que este programa, ay, ¿por qué puse a esta? ¿Cómo se dice? Andrea. Ya no estás aquí. Puse Andrea, no, Galilea, este, Galilea Montijo, este, ya ven que ayer ya la presentaron en Netas Divinas, hicieron rueda de prensa, y bueno, se supone que va a estar en este programa, se dice que a prueba, se dice que ella las pone a prueba a sus compañeritas, y que si no le caen bien y le sacan la lengua, a los tres meses se va, pero por el momento, pues, le dieron la bienvenida para Netas Divinas. Y entonces, los que no le dieron la bienvenida son en las redes sociales. Entonces, en las redes sociales, resulta que el público reaccionó mal, e hicieron un hashtag, un hashtag, que dice, Galilea no es neta. No es neta. Y este mensaje, este hashtag, es porque no la quieren dentro del programa. O sea, los fans, fans de Galilea no la quieren en el programa. Entonces, en las redes sociales. Los fans de netas, más bien, ¿no? Pues, ¿qué dije? Los fans de Galilea, dijiste. Digo, los fans de las netas. Te digo, ya no estás aquí. Te digo que ya, ya. Ya andas en Monterrey. Eh, vámonos. Ya andas en Monterrey, tú comiendo cabrito. Sí, ya. Yo ya me fui. Ya te fui, ya te viste allá. Ya me fui. No, entonces, bueno, pues, hay muchos comentarios muy negativos hacia Galilea, por su llegada a netas divinas, este, y por eso hicimos una encuesta, para preguntarle a nuestra audiencia. Antes de la encuesta, quiero agradecer a Elvia Corte, muchas gracias, Mielvia, nos manda cinco dólares canadienses, acá en Toronto, nos dice, las tiendas de alimentos son las que anuncian cinco de mayo. Oh. Gracias, Celvia, te mandamos besos. En Canadá se celebra el ciclo de mayo. Los mexicanos que están allá. Y la encuesta dice, ¿qué opinas de que Galilea sea la nueva neta divina? El cuarenta y uno por ciento dice, me vale cincuenta mil veces. No te creas más mil. ¿Eh? El cuarenta y uno por ciento. Ok. El treinta por ciento dice, me gusta, me gusta lo que va a hacer ahí. Y el veintinueve por ciento dice, no me gusta. O sea, que les vale mil veces. Les vale cincuenta mil veces. Yo soy del que me gusta, porque como Galilea es bien neta, ahí sí va a decir todo. Ya dijo que le pregunten lo que quieran, que sí del libro, que sí del table, que sí de lo que quieran. Te digo que creo que va a darle una refrescada al programa, porque no es lo mismo que ya lo sabemos las historias de las demás. Las demás ya han contado sus vidas, pero ahora es Galilea. Pero la vida de Galilea es como que la más. Exacto. Si no pregúntenle a Anabel Hernández. Y es como volver a los orígenes de Galilea, a los orígenes de la conductora sencilla, de la conductora neta, ¿no? Mira, y ayer que fue la conferencia de prensa, dijo dos cosas. Bueno, entre palabras, uno que entiende, ¿no? Ya ves que había rumores de que se está divorciando, de que no está. Sí. Pues, na na y del nada, de nada. ¿Cómo? Porque ella dijo que le preguntó a su esposo, Fernando Reina, oye, ¿tú qué opinas de que voy a entrar a netas? No, pues tú eres bien neta, mi gali, entra y di toda la verdad. Es que está padre, ¿no? Es que de eso se trata el programa, de que hablen de ellas mismas, ¿no? Claro, es un poco este concepto donde las conductoras cuentan un poco sus experiencias, están como en charla de amigas, ¿no? Y lo que salga de ahí, pues, va a ser interesante. Y esa es la segunda cosa que dijo, que a ella le pueden preguntar lo que quieran. ¡Eh, Ale! Pues suena bastante bien. Quiere ser neta, mi gali, a lo mejor es también como este, el laundry service, ¿no? La bandería. Pero entonces, a ver, ¿de dónde salió el hashtag? ¿A quién se le ocurrió? No, porque siempre tiene que haber una... No será la prima de allá que... La prima incómoda que tiene por allá en los Unites. ¿La Chamonix? La Chamonix, ya ves que todo le está... Le tira mucho, ¿no? A la prima. Le siempre anda, tiene que no tirar el evento a su prima. Sí. Cualquier cosita que sale. Yo creo que le envidia la belleza. La belleza, la lana, todo. El carisma. El carisma, sí. Sí, sí, sí. Bueno. Sí, pues sí, pues sí. 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 Oigan, ¿cómo andamos de likes este día? Tenemos doscientos setenta y ocho, qué poquito. Venga, a los que nos ven tanto en vivo como grabados, por favor, queremos romper el récord. Oigan, hablando de el programa hoy, ahora sí les pongo a André Legarreta. Oigan, resulta que en el programa de Flor Rubio destaparon por qué André Legarreta no se va de hoy. Porque es como la gran pregunta que se hace mucha gente, ¿no? ¿Por qué lleva tantos años conduciendo ahí todas las mañanas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué van y vienen otras conductoras, pero Andréa se queda? Y entonces, según dicen, es que es una decisión de los altos mandos de Televisa, altos, altos ejecutivos, que han decidido mantenerla ahí de por vida, este, porque los comerciales bajarían. O sea, según dicen, las marcas que se anuncian, quieren muchísimo a Andréa Legarreta, la ven como un ícono del programa. Entonces, estarían metiéndose en serios problemas si le dijeran goodbye a La Legarreta. Según dicen, ella va a seguir ahí por mucho tiempo mientras sea redituable. ¿Por qué? Porque al parecer, en los estudios de mercado, que en México, pues, mucho se les llama Focus Group, ¿no? Es que así se les llama, no nos vayan a empezar a reclamar. Así es como los identifican en las televisoras, le hacen los Focus Group y ahí sale muy bien Andréa. O sea, a la gente, a la gente sí le gusta. O sea, está ahí porque a la gente le gusta. A lo mejor algunos se quejan y otros dicen que hay que ya va y que no sé qué. Pero a la mayoría, en lo que se basan en los resultados, pues, Andréa sigue gustándole a la audiencia y, sobre todo, a los que tienen el dinero, a los de los comerciales, a las marcas. Así que Andréa Legarreta va a parar. Sí, pues, claro, porque las marcas se anuncian. No, ahí te va para una semana. No, se anuncian para todo el año, ¿no? Exacto. Firman de esos contratos, pero quiero que la mención la de Andréa Legarreta. Exacto. Entonces, mientras la sigan pidiendo, imagínate que un día le dices, fíjate que ya no es Andréa Legarreta, ya está Juana Cata. No, no, pues, entonces me voy. No, Juana Cata no. Me voy con, sí, 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 si estoy anunciando mayonesa, pues, me voy con Pedrito Sol. Exacto. No, van a decir, ah, ¿dónde hay otro ícono? No, no, bueno, pues, me voy para allá, ¿no? Aunque la riegue Pedrito, pero, pues. Exacto. O sea, tiene absoluta lógica que, que los anunciantes digan, no, o sea, yo quiero que sea Andréa Legarreta. No, pues, sí. Aparte, pues, es que la imagen que tiene Andréa Legarreta es limpia. Exactamente. Es una, es una mujer, mira, no dio, no ha dado escándalos. O sea, los únicos escándalos son de los demás la involucran. Es decir. Cuando corrió a alguien, cuando sacó a alguien. Cuando va a Ned Kuburu. Pero a las señoras les viene valiendo cacahuate. O lo que dice Adame. O lo que dice Adame. Pero pues, Adame nadie le cree. Pero aparte la victimiza, ¿no? Exacto. Porque, porque se ve como patán, ¿no? Como le dice. Sí, 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 pues, se ve como un verdadero patán. Y como ella siempre contesta así sonriendo, bien linda, como que, ay, ese señor. Sí, o sea, si la revisas, esta mujer tiene una, una, una imagen construida verdaderamente de forma muy inteligente. Vendría siendo como la lucerito de las conductoras, ¿no? Así, limpiecita. Siempre, nunca se esconde. Jamás le han, jamás le han sacado, pues, lo que a Galilea, ¿no? En el libro. Exactamente. Entonces, pues, realmente yo creo que Andrea Legarreta me parece que, este, pues, bueno, pues, ahí se va a mantener por mucho tiempo mientras su carrera la siga manejando como la ha manejado, ahí va a seguir. O sea, la gente por algo está, ¿no? A veces están por noviazgos, por compadrasgos, pero a veces están porque se lo han ganado. Claro. Y Andrea es de las que siento que sí se lo ha ganado, aún con todo lo que se diga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!